Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. En nuestra ciudad tenemos muchos artistas y muchos talentos especiales. Santiago Rendón es humorista y locutor. Vamos a conocerlo. Hola, mucho gusto. Soy Santiago Rendón. Bienvenidos por aquí a esta casita en arriendo. He mostrado la Jeta por televisión mucho tiempo. He salido en radio también. Por ahí hablo todas las mañanas en Radio Activa. Y además de eso, me dedico en mis ratos libres a hacer un podcast que se llama Sospechosamente Light, que le va muy bien y lo oyen mucho en Colombia. Eso nos pone muy felices. Y en un proyecto de YouTube que se llama Los de la Culpa, con unos amigos de la ciudad de Bogotá. También pertenezco a Sape Pelele, un colectivo humorístico de Medellín viejo que nos volvimos a reunir por estos días. Y una de las cosas que más me gusta en todo lo que hago es la música. A mí en la música me gusta de todo. Me gusta mucho el rock and roll y oigo mucho rock and roll, como los Beatles, o en los 70, Led Zeppelin, o Guns N' Roses, Nirvana, Wizard. Pero también me gusta oír plancha, entonces me canto las de Camilo Sesto, las de Gali Galeano, Raúl Santi, música tropical. Me encanta Rodolfo Aicardi. El humor en mi vida ha sido muy importante. Me gusta mucho la comedia. Yo pues no me presento como humorista o como comediante, pero las cosas que hago sí tienen que ver con comedia. Es mi mamá. No importa. Oiga, dejé de llamarlo. Él es mío. Aló, mamá. No, pues hasta nunca. Gracias por darme la vida y la amamantada y todo eso. Chao. Así me gusta. Hay gente que es muy chévere con uno y hay otra gente que dice, ¿ese bobo quién es? Oye tú, sí. ¿Tú buscas algo para no parecer superficial? Escríbete algo altruista en la palma de la mano. Palabras como paz, cambio y esperanza te harán ver genial. Y sensible. Definitivamente un humorista muy auténtico, pero vamos a conocer cuál es su estilo. Mi estilo es tranquilo, relajado, como muy cotidiano en las cosas que hago. Digamos, como que en mi trabajo y demás lo que hago es contar como soy, como sin muchas arandelas ni nada de eso. Entonces creo que soy un estilo bastante relajado y tranquilo. El día de hoy tenemos una invitada con muchísimo estilo. Amalia, bienvenida. Gracias. Amalia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Veo que eres súper chic. Hablanos un poquito sobre tu estilo de vida, sobre tu música. Bueno, yo soy cantante emergente aquí en la ciudad de Medellín. Aparte de eso, también manejo muy bien el tema de las redes sociales, lo que es TikTok, Instagram. Y también me considero una amante de la moda. O sea, como puedes ver, me encanta vestirme. Definitivamente sí. Tienes un estilo súper lindo. ¿Cómo te describen es tu pinta? ¿Cómo la identificas tú? Bueno, en este momento la puedo describir como urbano contemporáneo, ¿cierto? Yo les quiero decir algo. Para mí el estilo, tanto como de un artista como de una influencer, va mucho en la personalidad. Entonces, para mí, cuando una persona se viste, tiene que decir como, o sea, soy yo, sin importar lo que la gente diga. Y aparte quiero decir que tengo una marca de vestidos de baño. O sea, aparte de ser artista, soy amante de la moda, entonces creé una marca de vestidos de baño este año. Por si la quieren seguir, sería súper. Ay, pero veo que eres súper joven. ¿Cómo haces tú para hacer como tantas cosas? ¿Y cómo te involucraste tú en este medio? Y háblanos sobre la marca de paso. Bueno, yo creo que hay que ser muy organizados en el tema de vincularse con muchas cosas, tanto el tema artístico como el tema de la moda. Pero es cuestión de actitud, de hacer las cosas a su ritmo y con mucha constancia. Entonces, les invito a seguir mi marca de vestidos de baño. Se llama Soul Swimwear, para que estén activos, porque es una marca que es súper buena para las niñas, sobre todo las niñas que están como en la edad adolescente y de las que quieren como empezar ese mundo del modelaje también. Claro que sí, por ahí la voy a estar siguiendo. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que es súper interesante. Voy a estar viendo la marca, a ver qué tal, si me gusta. Seguimos conectados con toda la programación de Telo Medellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!